Sin embargo, la oposición muestra su lado más autoritario y fiel a su estilo, pide que se acaben estas conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Piden, escuche bien, piden que se censure al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque la mayoría de la población opina lo contrario y se los vamos a demostrar. Al cumplirse la conferencia matutina del presidente de México, número mil, la empresa Rubrum hizo una encuesta el 17 de diciembre pasado sobre la opinión de los entrevistados acerca de las conferencias mañaneras y pedir si las han escuchado, si creen que son útiles y si deben continuar. Aquí en la pantalla vamos a ver que el 72 por ciento de los encuestados afirmaron haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera, 72 por ciento. El 67.8 por ciento aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos, repetimos, 67.8 por ciento. En tanto que el 61.7 por ciento consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente. ¿De qué sirven sus campañas? Ahora sabemos por qué están tan desesperados.